¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos aquí en este centro de trabajo aquí en CEOS para dar entrega de los uniformes el día de hoy. Estamos contentos porque se está cumpliendo pues uno de los compromisos que tenía la parte patronal de entregar equipo de calidad a los trabajadores. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente en el contrato tenemos que entregar dos veces al año uniformes a los trabajadores y hoy se va a cumplir. Vamos a entregar ocho ochenta y nueve uniformes con zapatos, con pantalón, con chamara para la lluvia y para que puedan trabajar de manera adecuada y dar un excelente servicio al municipio. Y esperemos que se pongan obviamente la ropa porque a veces nos hemos dado cuenta que regalamos o damos y a veces no se la ponen. Entonces sí, eso es un detalle que queremos también ver con el sindicato y tenemos una cordial asociación con ustedes. Estamos trabajando bien. A veces nos atacan un poco porque no cumplimos, pero hoy se ve que sí estamos cumpliendo entregando los uniformes a la gente. Ahora, cumplirle a los compañeros con su uniforme que tan ansiadamente esperaban. Hoy se llega el día y vamos a tener el gusto de hacer la entrega aquí con testigos pues de parte de su sindicato, del sindicato de los compañeros, Wilson el director, la parte patronal, los dueños. Es un gusto compartirles sus uniformes esta tarde. Buenas tardes. Pues así es, como dice el señor Cristian, a tiros y tirones, pues otra vez nos vuelven a... Estamos en la espera de la dotación de uniformes, los cuales ya están aquí presentes para recibirlos, ¿sí? Y pues ustedes saben que esta cuestión del sindicalismo es para un estira y afloja para el bienestar de los muchachos. Hay momentos que sí es algo tardado, pero pues gracias a Dios ya a la estira y afloja ya los tenemos y esperemos sentarnos el comité, tanto la parte patronal para llegar a acuerdos como era anteriormente que sí nos los entregaban cada seis meses, es lo que queremos. Porque pues sí nos ha estado cumpliendo la empresa en la cuestión, se puede decir, salarial, económica. La parte patronal me imagino que está dispuesta a ayudarnos, apoyarnos y pues aquí seguimos a la orden. Y ahora sí, compañeros, como dice la parte patronal, el señor Cristian, el uniforme que estuvimos exigiendo es para usarse, no para tenerlo guardado, por favor, se los pedimos, tanto Omar, que es el secretario general, y yo, que soy el secretario de organización, para que esto funcione y más que nada aquí es algo que nos sirve para todos. Es la imagen de la empresa CEOS, es la imagen de Zapotlán y Grande, y aparte de eso, la imagen, la presentación de uno mismo, ¿sale? Ya también es que consolidemos pues un equipo de trabajo, ambas partes, los trabajadores y la empresa, en beneficio de la población. Queremos también pedirle por este medio, respetuosamente al ayuntamiento, que se revise el cumplimiento del contrato, pues, y se pague conforme se hizo, para que ese apoyo que se le da a la empresa, ese pago también llegue a los trabajadores, que se pague en tiempo y forma, y se revisen las cuotas, creo que se iban a recibir cada dos años, se tienen que revisar, bueno, que se vuelvan a revisar para ver si se está pagando lo que se tiene que pagar para el servicio, y que evidentemente este pago también llegue, o este aumento también llegue con todos los trabajadores. Hay algunas cosas que están todavía pendientes, que se irán trabajando, se van resolviendo, como en todas las áreas de trabajo. Hay problemas, pero lo más importante es que está a la disposición de la parte patronal para resolverla. Ahora mismo pues creo que los tenemos muy a gusto, ellos reciben pues sus salarios, sus prestaciones. Sí que es verdad que hace dos meses atrás teníamos mucha rotación de personal, pero creo que ya las cosas han ido cambiando la mentalidad de ellos también, es muy importante. Y ser un solo equipo, que es lo que pretendemos, darles pues todo lo necesario para que ellos puedan trabajar bien. Se ha venido haciendo, lo que pasa es que ellos no suelen ponerse. Esperemos que de aquí para adelante, pues con una sanción que otra, para pregonar con el ejemplo, lo haga. Sobre todo por la seguridad de ellos, los zapatos, para que no tengamos problemas de pies, desde pisaduras de camiones y tal. Pero vamos a ver, creo que hemos llegado a un buen acuerdo entre empresa y empleados. Ojalá. Ocho rutas, estamos laburando y un camionata piloto y una ruta de apoyo. Sí, exacto. Que es la que tenemos. La gente nos comenta que hay, no se recoge la basura, porque a veces la basura está en la mediodía. Hay una de las cosas que yo me di el trabajo de hacer el seguimiento personalmente en la noche. Sí que es verdad que la ciudadanía se olvida de que la basura pasa a una cierta hora. Creo que tenemos esa información en la radio, que pasamos la comunicación de que la basura pasa a horas exactas. Pero yo, a mí me ha costado ver que pasan a las diez de la noche y el camión ha pasado a las nueve y diez. Porque vamos a hacer esto en equipo y que la ciudadanía entienda que el camión no puede regresar dos o tres veces a volver a recoger la basura. Es una vez y con población, la ruta uno me parece que es la que es más grande, hacemos dos veces. En la noche volvemos a recoger porque un solo camión no abastece. Entonces pues se nos hace un poco con la basura. Pero es verdad. Cuando pasa el camión, mucha de la basura no está afuera. De hecho tenemos vídeos donde se ve que la persona sale a las doce de la noche. ¿Y Melcia a qué hora es el recorrido? ¿Diez de la noche o nueve de la noche? No, diez de la noche. Diez de la noche hasta terminar. Que estamos ahora mismo haciendo como a las tres, cuatro de la mañana. Antes era a las siete. Tenemos diez rutas. Hoy por hoy más una de apoyo. Pues yo creo que con esas rutas estamos más que cerrados. Con los camiones nuevos que hemos comprado. También hemos invertido muchísimo en el mantenimiento de los camiones, las unidades. Y hemos salido al tiempo a las diez de la noche. Y hemos acabado. Tenemos las estatísticas. Antes de las cuatro de la mañana, domingo incluido. Que el domingo es más pesado porque son dos días de recolección. Hemos acabado a tiempo. Y la verdad hemos dado, yo creo, un excelente servicio. Un buen servicio los últimos meses. Y también el equipo yo creo que está contento. Y eso estamos cumpliendo con la entrega de uniformes. Para trabajar en equipo es muy importante. Todavía tenemos rotación, tenemos faltas. Tenemos detalles que vamos a platicar ahora con el sindicato en la recolección comercial. Que no nos gusta, pero ahorita lo vamos a... Buscamos solucionar. No estar en conflicto siempre. Como algunos también del municipio. Ellos están en conflicto con nosotros. Pues no, se equivocan. No queremos conflicto. Queremos soluciones y mejorar el servicio. Es lo que siempre hemos dicho. Y es lo que hemos cumplido. No solo decirlo. Lo hemos cumplido. Y hoy, otra vez, es una prueba de que la empresa sí cumple. No es una empresa fantasma. No es una empresa de ningún hombre político. Es una empresa privada. Y la empresa sí cumple. Con los uniformes, con las unidades, con el contrato. Y entonces yo creo que es lo más que se puede decir. El camión sale a recoger el vaso. Sí, tenemos camiones de reserva. Así que eso ya no pasa. Ya no pasa. No digo que no va a pasar. Ojalá que no. Que pueda pasar un día en tres meses. Sí, pero no ha pasado en los últimos meses. Entonces yo creo que vamos a seguir así. Vamos a seguir. Este año vamos a comprar un camión más. Y vamos a seguir invirtiendo. Vemos que hay una mejora continua de todo el servicio. Y hay que resaltar que los compañeros de aquí son los que tienen las mejores prestaciones. Porque la empresa cubrió o respetó todas las prestaciones que se tenían en el ayuntamiento. Creo que es la única empresa que les está dando 50 días de aguinaldo y prestaciones por arriba de las de ley. Entonces sí hay problemas, pero como en todas las empresas. Aquí lo importante es resaltar que se está trabajando en equipo para solucionar los problemas. Y sí, decirle a la ciudadanía que todos hay que hacer nuestra parte para mantener el municipio limpio. ¿Algo más? ¿Cuál sería una recomendación?